Quiero volver a ser quien te amaba Un juego de niños Volver a perder tu pizarra Y se cae la cena que hemos calado Quisiera amarte como antes de estirar Contigo amor Rondiendo el reloj Contigo amor Y al respirar lo que nos quede Bailaremos nuestro patate Te prometo que nos quede Como suerte Prometo que no me ha salto salvo Aunque el calentario Las despedidas grises Los días más felices no han llegado Te prometo olvidar mis cicatrices Y me vuelvo a que no valgo Tus ojos listos Te prometo que nos mudaremos pronto De fracas y de escondiendo En la calle de silencio Te prometo que vamos a volvernos eternos En la calle de silencio Y me vuelvo a descender De una vez De mis montañas de atero Te lo que no han hecho Te he cansado Una pausa en medio de la luz No hay un cómplete Les hostil a amarte ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Un universo para recorrer Corre tu luna, dejó y saldé La noticia de la tarde No lo habéis sabido En los derechos de pensarte Cuando no has sabido Nadie promete